Bueno, y ahí estaba Orlando Duque, ahí lo veíamos haciendo sus lavados desde 30 metros de altura desde el puente de Puerto Gaitán sobre el río Manacasi. ¿Qué tal? Supremamente altísimo, yo no sería capaz de clavarme así como lo hace. Bueno, clavarme suena un poquito, suena un poquito, pero bueno. Tiene que haber dado el interés.